A dos legisladores de la tercera comisión de la permanente del Congreso de la Unión acordaron citar a una reunión de trabajo al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, también al gobernador de Morelos Graco Ramírez para que expliquen este caso del socavón ocurrido en el Paso Express de Cuernavaca. Escuchemos. 18 puntos de acuerdo solicitando la comparecencia del secretario Ruiz Esparza y del gobernador Graco Ramírez del estado de Morelos. Me parece que es un tema sensible, es un tema relevante y es un tema que amerita que se le preste atención desde el Congreso. Yo me atrevería a sugerir que pudiéramos llenar de avanzar en el tema someter a consideración de ustedes un acuerdo donde respetuosamente los invitemos a una reunión de trabajo por separado al secretario Ruiz Esparza y al gobernador del estado de Morelos para que nos platiquen y nos informen en qué grado de avance van las investigaciones correspondientes y podamos desahogar la inquietud de los 18 puntos de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.